Para nosotros es un placer contar con su asistencia, muchas gracias por conectarse, muchas gracias a todos los panelistas que nos acompañan desde su casa y aceptar la invitación del Semillero de Trabajo y Derecho de la Universidad de los Andes y del Programa de Formación Judicial de esta misma universidad. El día de hoy vamos a disertar sobre el tema de las medidas existentes en el ordenamiento laboral para afrontar las consecuencias generadas por el COVID-19. Para nadie es un secreto que ningún ordenamiento jurídico en el mundo estaba preparado para afrontar todo lo que genera esta pandemia. Siendo así, quiero presentarles a los panelistas. Nos acompaña Natalia Ramírez Bustamante, ella es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes, cuenta con una maestría en la Universidad de Harvard y es doctora de la misma universidad y actualmente es la coordinadora del área de Derecho Laboral y directora del Semillero de Trabajo y Derecho. También contamos con la participación de Ana María Muñoz, es magistrada de la Corte Suprema de Suprema de Justicia, sala de casación laboral y es profesora de la facultad de la universidad. Contamos con la presencia de Nicolás Rico, es profesor de la facultad de la Universidad de los Andes y Luciano Sanín, que es exdirector y socio de la escuela sindical. Para nosotros es un placer contar con ustedes, para todos los participantes, para que sea totalmente clara la metodología que vamos a utilizar en este webinar. Cada uno de los panelistas van a tener alrededor de 15 minutos para exponer y desarrollar unas preguntas y unos temas enfocados en la pandemia desde su especialidad y posteriormente abriremos la ronda de preguntas que vamos a ir recogiendo en el chat para tener en los últimos 20 minutos de este webinar la discusión con los panelistas. No siendo más, le cedo la palabra a Natalia Ramírez y gracias por asistir. Muchas gracias Juan Felipe, a ti que organizaste y coordinaste este evento y a la Escuela de Formación Judicial por participar también en este diseño y en la convocatoria. Yo voy a hablar sobre todo el tema de género en el coronavirus y para eso dividí mi intervención en tres partes. En la primera quisiera hablar un poco sobre los límites del derecho laboral para atender esta situación de anormalidad, digamos, durante la pandemia, específicamente por la alta informalidad del empleo en Colombia. Después voy a pasar a hablar un poco del tema de las mujeres en el trabajo formal y al final quisiera terminar como con unas consideraciones con respecto a dónde ir y cómo quisiera hacerles como una invitación y creo que en esto estamos un poco todos en pensar nuevas alternativas para salir de la crisis protegiendo el empleo. Entonces quisiera empezar por los límites del derecho laboral. Lo cierto es que en Colombia prácticamente la mitad de los trabajadores colombianos están vinculados al empleo informal y por la naturaleza de su trabajo no cuentan con protección laboral ni tienen posibilidades de acceder a auxilios derivados del trabajo formal como sería por ejemplo la posibilidad de utilizarse santías o incluso un subsidio al desempleo. Y es que la informalidad en nuestro país es muy alta. En Colombia contamos con dos medidas de informalidad laboral. Por un lado existe la medida de aportes al sistema de seguridad social, es decir, quienes hacen aportes a salud y a pensiones. De acuerdo con ese criterio, la informalidad en Colombia es del 63% para los hombres y del 62% para las mujeres. Es decir, prácticamente solo 6 de cada 10 trabajadores hacen aportes al sistema de seguridad social. Otra metodología es la que usa el DANE, que es el del tamaño de la empresa. Con base en esa medida, la informalidad laboral en Colombia en 2019 era del 48%, es decir, prácticamente la mitad de los trabajadores colombianos tienen un trabajo informal. Y cuando uno trata de entender el mercado laboral por sexo, se encuentra con que, por ejemplo, de acuerdo con la gran encuesta integrada de hogares del 2018, entre la población económicamente activa, el 40% de las mujeres que estaban buscando trabajo contaban con educación superior contrastado con un 23% de hombres con el mismo nivel educativo. Y uno diría, si las mujeres tienen tanta, un exceso, digamos, en preparación, las cifras deberían ser, pues, que a las mujeres nos va maravilloso en el empleo formal, pero los resultados muestran que no. En cambio, las mujeres participan más del empleo informal que los hombres. Las mujeres participan en un 49% en el empleo informal comparado con un 45% de los hombres. Y las mujeres informales son posiblemente quienes sufran con más énfasis la pérdida de empleo, incluso en la informalidad. Hace un par de semanas publicamos un estudio con Paula Herrera y Ana María Trivin y el DANE, tratando de explorar los efectos del coronavirus sobre los niveles de empleo para las mujeres. En ese estudio encontramos que las trabajadoras informales participan en una proporción mucho más alta que los hombres, por ejemplo, en actividades como comercio al pormenor, hoteles y restaurantes y servicio doméstico, que como ustedes saben, son actividades que han sufrido particularmente por el impacto de las medidas de aislamiento y también empleos que tienen pocas posibilidades, si no nulas, de migrar el teletrabajo y que también posiblemente se tarden mucho más en reactivarse y que en todo caso seguramente enfrentarán una reducción en la demanda incluso después del levantamiento de las medidas de aislamiento porque todavía vivimos un poco con el miedo del contagio. Este panorama que vengo a describirles es particularmente preocupante porque algunos estudios que exploran el impacto de las crisis económicas en la informalidad laboral han encontrado que la misma tiende a aumentar en situaciones de crisis en otros países del sur global, como es el ejemplo de Argentina y Sudáfrica. Entonces, frente a niveles altos de desempleo que ya tenemos, la posibilidad es que esos niveles siguen aumentándose como efecto de la crisis. Y otra investigación, esta del 2020, hizo un estudio con perspectiva histórica del efecto de las pandemias sobre los niveles de ingreso y niveles de empleo en el mundo y encontró que los efectos en términos de reducción de empleos y de reducción de ingresos se extendía incluso por 40 años después de superada la crisis en salud. Con esto quiero pasar al segundo punto de mi intervención y es el tema de las mujeres en el empleo formal. De acuerdo con los datos del DANE, para marzo, desempleo en el nivel nacional llegó al 12.6%. Y de nuevo, como les venía de explicar en el caso de la informalidad, también las mujeres sufren un desempleo mayor que los hombres. Las mujeres tienen un porcentaje de desempleo de 16.4% frente a 9.8% de los hombres. Estas son cifras, digamos, que muestran un especial deterioro más reciente, pero que venían ya produciéndose incluso antes de la pandemia desde el 2019. Y entonces, como les he dicho, la mayor educación promedio de las mujeres no se traduce en mejores resultados laborales, porque ellas tienen una menor tasa de participación y un mayor desempleo. Varios analistas, algunos de ustedes lo habrán visto, consideran que esta crisis va a tener un efecto mucho mayor en términos generales sobre las mujeres, sobre el empleo de las mujeres que sobre el de los hombres. El New York Times hace pocos días decía que esta va a ser una she-session, es decir, una crisis o una recesión que afecta particularmente a las mujeres. Y parte de mi preocupación es que los efectos adversos que mencioné ya para las trabajadoras informales se reproduzcan incluso en el empleo formal. Y esto tiene varios agravantes por el tema del trabajo doméstico también. Mucho del efecto que vamos a ver está relacionado con las responsabilidades de cuidado de las mujeres y con el tipo de vinculación laboral, por ejemplo. Por falta de tiempo me voy a referir aquí como a lo que considero que son los dos polos de mujeres en el mercado laboral. Por un lado, mujeres que usualmente ganan el salario mínimo y que suelen estar vinculadas a ocupaciones con muy pocas posibilidades de realizarse remotamente, que ya han enfrentado la suspensión de sus contratos o que pueden estar en licencias no remuneradas, es decir, mujeres que han dejado de percibir ingresos y para quienes todavía es incierto cuándo puedan volver a recibirlos. Muchos de estos empleos, en parte que se dedican a las ocupaciones que he mencionado aquí en el sector formal, tienen la potencialidad de perderse o de volverse inestables, dadas las medidas de aislamiento que todavía enfrentamos y que no sabemos cuánto se vayan a tardar. Y en el otro extremo estarían mujeres, digamos, relativamente más privilegiadas, con empleos que tienen la posibilidad de realizarse remotamente o a través de trabajo en casa. Aquí estoy refiriéndome, por supuesto, a una proporción muy pequeña de mujeres privilegiadas y que tal vez tengan una mayor seguridad en el empleo. Sin embargo, para todo este espectro de mujeres que vengo de mencionar, y aquí paradójicamente tal vez las mujeres que sean las que más tienen que perder, la jornada laboral se ha intensificado tremendamente porque las mujeres están tratando de cumplir una serie de actividades que incluyen el trabajo doméstico, el trabajo económicamente productivo y en algunos casos incluso ser profesoras de preescolar o de colegio. Parte de mi preocupación es que incluso de esas trabajadoras privilegiadas que estoy diciendo, dadas las circunstancias, puedan haber enfrentado una pérdida relativa de productividad que es apenas esperable y que por esa misma pérdida de productividad, que además no sabemos por cuánto tiempo se va a extender, potencialmente puedan enfrentar la terminación de esos contratos de trabajo con justa causa laboral, simplemente por el incumplimiento de las labores. Adicionalmente, y creo que este no es un dato menor, las mujeres con más frecuencia que los hombres son contratadas a través de contratos a término fijo, lo que hace más saliente la posibilidad de estas terminaciones. Y este tema que vengo describiendo, lo de la articulación entre el trabajo económicamente productivo y el trabajo reproductivo, es un reto que se hace particularmente notorio en el contexto de la pandemia y el confinamiento que todavía no sabemos cuándo se vaya a terminar. De acuerdo con datos de la encuesta de uso del tiempo, para que se hagan una idea del impacto del trabajo doméstico, las mujeres en Colombia en promedio gastan siete horas al día en trabajo no remunerado, y esto incluye cocinar, limpiar, lavar, preparar alimentos, comparado con solo tres horas que gastan los hombres en las mismas actividades. Y eso es en el contexto de la normalidad, porque las medidas de confinamiento son todavía recientes, pues no contamos con datos representativos, pero quiero mencionar un sondeo reciente que se realizó en Bogotá sobre trabajo doméstico en la pandemia. En ese sondeo se encontró que el 80% de las mujeres que lo contestaron sentían que el trabajo doméstico durante la pandemia había aumentado. Y el 46% de las personas, aquí incluía hombres y mujeres, consideraba que el trabajo del hogar había aumentado en más de tres horas diarias. Con lo siguiente cierro, este segundo punto, y es que el desbalance que existe en los hogares colombianos en términos de carga del trabajo doméstico, puede hacer que las mujeres sean más vulnerables que los hombres a la pérdida de empleo. Y esto tiene el agravante de la discriminación de género en el acceso al empleo, del que han dado cuenta de algunas investigaciones recientes. Tanto evitar la discriminación en el acceso al empleo, como evitar un impacto diferencial por género en las terminaciones del contrato de trabajo, es decir, evitar que a las mujeres se las despida más, son problemas que cuentan con escasas, sino nulas herramientas de prevención y mitigación en nuestro derecho laboral. Con esto paso al tercer punto de mi intervención. Aquí quisiera hacer una breve consideración sobre qué alternativas podemos explorar para proteger los empleos y los trabajadores. Y quisiera decir que creo que necesitamos ser realmente creativos en la formulación de políticas o sugerencias de política pública para evitar caer en las fórmulas de siempre. Y las fórmulas de siempre son la idea de que la flexibilización laboral es una buena fórmula de creación de empleo. Ese es el camino que venimos recorriendo desde la ley 50 del 90 y que luego se desarrolló también en la ley 781 del 2002, con escasos rendimientos en términos de creación de empleo y sí con un amplio deterioro de las condiciones de trabajo para los trabajadores en este país. Y alerto sobre esto porque ya el año pasado estábamos hablando de la necesidad de una reforma laboral, por ejemplo, para facilitar la contratación por horas. Los países que han adoptado ese tipo de contratación, un ejemplo es el Reino Unido, han visto pocos rendimientos en términos de creación de empleo y en cambio sin amplio deterioro del trabajo desde la perspectiva de los trabajadores. Cierro con esto que retorna al punto en el que empecé. Quienes hemos investigado algunas de las dimensiones de la informalidad laboral en Colombia, sabemos que existen amplios, numerosos y estables encadenamientos productivos entre empresas formales y trabajadores informales. Es decir, con frecuencia, con amplia frecuencia, las empresas formales desarrollan parte de su actividad productiva, bien sea en la producción de bienes o en la venta de los mismos a través de trabajadores informales. Una alternativa que en cambio no hemos explorado seriamente en nuestro contexto sería la de hacer un programa serio y robusto de formalización de empleo en nuestro país. Y por supuesto, y relacionado con el tema del que vengo de hablar, deberíamos pensar en herramientas novedosas para incluir la perspectiva de género, tanto en la protección de empleos existentes como para los que logren recuperarse cuando se reactive la economía. Y la perspectiva de género y los efectos diferenciales por género es realmente una carencia muy notoria de nuestro sistema laboral. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por la intervención. Le recuerdo a todos nuestros participantes que pueden hacer las preguntas que tengan por el chat. Vamos a ir revisando cada una de las preguntas para que al final podamos contestar. A continuación le cedo la palabra a Ana María Muñoz. Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Permítanme un minuto para llevar el tiempo. Perfecto, perfecto. Bueno, primero, mil gracias a Natalia por la invitación al programa de formación judicial de la facultad y al semillero. Y pues en estas circunstancias un agradecimiento muy particular a Juan Felipe y a María Paula, que pues son los que hacen todo el apoyo y la logística en estas circunstancias tan particulares y especiales. Y pues adicionalmente un saludo muy especial a Natalia, a Luciano y a Nicolás, pues porque es un gusto siempre estar con ellos y compartiendo este tipo de eventos. Yo quisiera empezar haciendo una reflexión que no es mía. En una de las tantas reuniones virtuales que he tenido con la gente de mi despacho, pues hemos hablado alrededor de, desde el decreto, cuál es el efecto o tal, pues digamos hasta cosas un poco más profundas y más cotidianas. Y parte de lo que voy a decir es producto de lo que hemos dicho en algunas de esas reuniones. Entonces, digamos, debo reconocer los derechos de autor que no son exclusivos. Entonces, esto es un poquito de todo. Y en realidad es que este momento nos está significando una resignificación de todo. Y para los efectos que nos interesan, la situación de ahora lo que ha hecho es resignificar el trabajo, el valor del trabajo, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado que hoy todos en pequeña, grande proporción hemos tenido que hacer y la resignificación de lo que significa la supervivencia y del trabajo como herramienta para sobrevivir. Entonces, esto nos lleva a que durante mucho tiempo yo he oído en muchos foros que es hora de que el derecho laboral se modernice, es hora de que el derecho laboral haga cambios. Y de alguna manera en ciertas actividades pensamos que esos cambios nada más los iban a hacer o que estarían en cabeza de empresas que se dedican a software, empresas que se dedican como en actividades característicamente y propias de la virtualidad. Pero parece que no, que esto nos ha puesto en cintura a todos. Entonces, esto nos lleva a que el derecho laboral a la fuerza se ha tenido que repensar. Y esto significa que tenemos que pensar en particular cómo se presta el servicio, lo que hace que haya un cambio, creo yo, que implique que se le va a imponer unas nuevas responsabilidades y unas nuevas disciplinas al trabajador. ¿En qué? En función de este cambio. Pero no he pensado como en términos de unas nuevas responsabilidades como impositivas, más cargas encima para el trabajador, sino que lo que ahora pareciera que nos espera del otro lado es que hay que pensar en una nueva forma de subordinación, que hay que pensar en relaciones autogestionarias, incluso subordinadas, pero siguen siendo propias de una relación laboral. Entonces, tenemos que pensar que estamos en la puerta de un estilo de trabajo diferente. Supuestamente cuando vuelvan a hacer las cosas como antes, si es que para allá vamos, tenemos que pensar que habrá muchas prácticas que se van a quedar. Y en esa medida lo que tenemos que hacer es ver qué vamos a hacer con el derecho laboral. No voy a entrar en, digamos, para eso están los expertísimos, Nicolás y Luciano, en todo el tema de qué va a pasar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Ahí estoy viendo en el chat que ya hay algunas preguntas más concretas. Entonces, yo lo que quería, perdón, lo que quiero es, digamos, partiendo de toda esta resignificación, hacer un par de apuntes alrededor de qué ha entendido, cuál ha sido la posición de la jurisprudencia alrededor del tema de la fuerza mayor, precisamente porque esto nos impuso esa discusión. esa discusión para terminar en qué se esperaría o cuáles son los retos de la administración de justicia en este momento. Y ojalá tuviera unas respuestas mucho más concretas, pero pues, digamos, creo que parte de la enseñanza o de lo que está sucediendo ahora es que estas visiones también a largo plazo y todo como parándonos hoy frente a un futuro muy amplio, tampoco sirven. Nos está mostrando que hay que ir como de a pocos, ¿no? Como, bueno, hoy la preocupación es esta, vamos a ver cómo lo organizamos. Relacionado con el tema de la fuerza mayor, y aquí también hago un reconocimiento de derechos de autor y para que lo exploren, la Relatoría de la Corte Suprema de la Sala La Oral sacó un documento muy cortico y muy sencillo con algunas sentencias que se han referido al tema de la fuerza mayor. Bueno, pues, tratan de mostrar cuáles fueron los hechos y las reglas y las subreglas que utilizó la Corte. Son interesantes para el momento. Lo primero que tendría que decir es que si uno mira el recuento de varias de estas sentencias, se van a dar cuenta que casi todas se tienen que, están relacionadas con aspectos muy puntuales. Entonces, un empleador que intentó negociar el canon de arrendamiento del lugar donde funcionaba, era un hotel, el hotel no lo logró y entonces, pues, tuvo que cerrar. Entonces, si eso es fuerza mayor o no, digamos, era, todas son discusiones puntuales, particulares, pero nunca nos habíamos visto ante una situación de carácter nacional y, pues, muchísimo menos de carácter mundial. Entonces, digamos que los tratamientos alrededor de la fuerza mayor han sido, han sido muy, muy particulares. Tal vez un caso que podría uno entenderlo como de manera general, es de una sentencia de 1963. Lo que pasa es que, de todos modos, sigue siendo especial en la medida en que la fuerza mayor que se analiza en ese caso es la situación de violencia de la zona donde se encontraba una finca. Y ahí la discusión, que puede servir para esto, ahí la discusión se refería a cuánto podía durar la situación de fuerza mayor. Simplemente como para contar un poco más la historia de los hechos, un señor que era trabajador de una finca, de un lugar donde no habían ocurrido hechos violentos. Eso es importante porque recuerden que para calificar la fuerza mayor tenemos que estar hablando de el elemento de imprevisibilidad e irresistibilidad. Entonces, si estuviéramos en una zona donde normalmente estuviéramos hablando de situaciones de violencia, pues, alguno de estos elementos ya dejaría de tener presencia. Entonces, este era un lugar donde no se presentaba situaciones de violencia. Al señor, al empleador lo asesinan unas personas indeterminadas y el trabajador tiene miedo por esa circunstancia y no presta el servicio durante un año. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿puedo yo hablar de fuerza mayor cuando, pues, pareciera que fuerza mayor es solo por un momento y ya? En ese momento, para la corte es muy interesante porque hace un análisis de lo que es la fuerza mayor y habrá fuerzas mayores corticas, pero también puede haber fuerzas mayores largas. Mientras sigan estando presentes los elementos de esa fuerza mayor, la duración no es un determinante en la calificación de si es previsible o irresistible. Después, si alguien quisiera explorar un poco más, en el año 91, a pesar de que siempre se habla de los elementos de irresistible e imprevisible, en el año 91 hay una sentencia muy interesante del doctor Jorge Iván Palacio, y se refiere a qué significa que un elemento sea irresistible y qué significa que sea imprevisible. Entonces, para la corte en ese momento, y acudiendo a muchos desarrollos que son claros en el derecho civil, determina que uno de los elementos de la fuerza mayor es que sea irresistible. Y irresistible significa que no pueda ser impedido. Es decir, que hay una dificultad absoluta de ejecutar la obligación. Y como característica del elemento que sea imprevisible es que no haya sido lo suficientemente probable para que la persona hubiera podido anticiparse a la ocurrencia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay varios casos en los que han existido, en los que el empleador ha acudido a la figura de la fuerza mayor, pero en sede judicial se ha desvirtuado la fuerza mayor. Por ejemplo, son los casos en los que la superintendencia de sociedades ha intervenido una entidad, o los casos donde entidades administrativas han impedido que ese empleador siga ofreciendo los servicios. Y entonces ahí el análisis es, ¿realmente es imprevisible para una entidad saber o no saber que la iban a intervenir para liquidarla? Realmente, y hay un caso, lo que pasa es que es de los años 70, es muy interesante donde la inspección de policía interviene a una lechera porque había especulación del mercado, porque esa, digamos, esa finca lechera, esa entidad lechera, lo que estaba haciendo era especulando en el mercado. Y la discusión ahí es, por ejemplo, ¿realmente es imprevisible saber que me iban a poner una sanción cuando yo conocía que no podía especular en el mercado y que era lo que yo estaba haciendo? Entonces, van a encontrar varias sentencias alrededor de definir y decir, bueno, esto realmente no es imprevisible porque de alguna manera el empleador podía saber que lo estaban investigando, el empleador podía saber que, pues frente a una cesación de pagos, el paso siguiente era una intervención de la superintendencia financiera o de sociedades, como fuera el evento en particular. Y en una sentencia mucho más reciente, del 2017, la Corte hace una precisión en el sentido que es importante que frente a ese hecho imprevisible e irresistible haya una imposibilidad de ejecutar el contrato de trabajo. Y yo creo que este elemento cobra importancia en una situación como esta, porque uno podría decir si es imprevisible, si es irresistible, pero realmente para todas las actividades implica una imposibilidad de ejecutar el contrato. Entonces, ahí un poco con lo que decía Natalia de manera en particular, que habrá unas actividades en las que puede lograrse hacer el tránsito hacia la virtualidad o por lo menos de manera transitoria, pero habrá otras en las que nos puede hacer más difícil. Entonces, eso quiere decir que estamos ante el mismo hecho, la pandemia, pero no necesariamente ya porque sea irresistible e imprevisible, nos va a generar a todos la posibilidad de acudir a una fuerza mayor, porque para una empresa que se dedica a hacer domicilios, tal vez este puede ser un gran momento de explotación de su actividad, pero para, no sé, otra actividad donde se necesite la presencia, donde sea absolutamente necesaria para el servicio, la presencia del trabajador, pues ahí claramente no. Entonces, no todo lo que sea imprevisible, no todo lo que sea una fatalidad, va a producir necesariamente que ya de una se convierte en una fuerza mayor. Y para, digamos, como para cerrar, y perdón Juan Felipe que creo que me volé el tiempo que tenía ya para cerrar, y esto va a significar que hacia el futuro vamos a tener como dos escenarios judiciales. Uno, que es en el que estamos ahora, que es cómo solucionar o, sí, cómo solucionar las controversias que hoy se están presentando. Pero no podemos olvidar que después de que volvamos a nuestras ocupaciones normales o por lo menos a la ejecución normal o habitual que teníamos, eso va a generar otro tipo de discusiones. Me explico, en este momento es muy probable que las discusiones estén alrededor de suspensiones, terminaciones, reubicaciones, yus variandi, etc. Pero en un futuro vamos a estar discutiendo el impacto de estar en la casa y yo no tener la mesa de trabajo en la altura o en las condiciones, en las enfermedades laborales, porque no estoy en mi sitio de trabajo. Digamos, va a haber como dos escenarios distintos. Y a esos dos escenarios distintos habría que incluirle otras polar, otras situaciones diferentes que serían. Unas van a ser los pronunciamientos alrededor de las acciones de tutela y las acciones administrativas, que, digamos, en este momento se están presentando. Imagino que Luciano y Nicolás harán alguna referencia y un poco, en este momento están suspendidos los términos, menos para acciones de tutela. Entonces, esto hace que también que sea un poco como desordenado, como que no sé qué está pasando allá, no sé qué está pasando acá. Y va a haber otra vía, no necesariamente una va a ser mejor que otra, simplemente que va a haber dos vías. Va a haber otra vía de los procesos ordinarios, donde va a exigir más tiempo, donde solo podremos saber los resultados jurisprudenciales de unificación dentro de unos años. Pero todo esto va a ser, digamos, como dos carreteras que van a ir así de manera paralela. Creo que es un momento único en temas de construcción del derecho, ya sea desde el punto legislativo o jurisprudencial. Creo que es un momento único. Creo que los retos están para todos, para los trabajadores, para los empleadores, para el gobierno, para la rama judicial, para todo el mundo. Creo que se pueden hacer muchas construcciones alrededor del enfoque de género, de cómo incorporar otras personas que normalmente están aisladas dentro de este, digamos, dentro del tradicional grupo, grupo laboral. Y, digamos, es el momento de hablar de muchas figuras que en algún momento, pues, no eran tan relevantes. La suspensión del contrato de trabajo, si uno hiciera el ejercicio, uno googlea, yus variandi o salario, hay millones de pronunciamientos, mientras que alrededor de su suspensión, fuerza mayor, son mucho menos. Entonces, esto puede ser una, digamos, esta es una oportunidad de revitalizar el derecho, y de manera particular, el derecho laboral. Perdón por los minutos que me pasé y le quité a Nicolás. Muchas gracias, Ana, por el desarrollo tan vemente que haces. Y le doy paso al profesor Nicolás, que creo que con todo lo que dijo Ana, está que se hable. Claro que sí. Bueno, no, muchísimas gracias. Primero a todos los panelistas, a Luciano, a Ana María, a Natalia, y Juan Felipe por la organización. Creo que es un panel de lujo tenerlos juntos y poder hablar y discutir de lo que estamos viviendo en este momento del COVID-19 y las alternativas que tenemos. La presentación, o digamos, mi conferencia va a estar un poquito más dedicada en dos puntos, en contestar dos preguntas puntuales, y es, ¿cuáles son las medidas que existen en materia laboral para enfrentar las consecuencias generadas por el COVID-19? En principio voy a hacer un paneo general, porque en 15 minutos es muy difícil. Creo que con lo que dijo ya Natalia, con lo que dijo Ana María, ya ciertas cosas del teletrabajo, ya he visto chats que nos están preguntando referente al agotamiento, las jornadas de trabajo, etcétera. Creo que es algo importantísimo que, como lo decía Ana, ya el derecho laboral se queda un poco corto, pero voy a hablar de las medidas actuales que tenemos y eso lo conecto con cómo están reaccionando las empresas en materia laboral en estos tiempos, qué están haciendo las empresas actualmente. Ahí voy a tocar muy poco el tema con sindicatos, que pues Luciano, más adelante nos va a dar de pronto el punto de vista del sindicalismo, pero hemos tenido acercamientos con diferentes organizaciones sindicales, ya hemos empezado con la virtualidad en las negociaciones, hemos estado muy de la mano con ellos, tratando de construir soluciones efectivas en las empresas. Pasando para el primer punto, y es qué medidas existen en materia laboral para enfrentar esto. De una manera muy pedagógica, la traté de reunir en cuatro grupos, ¿vale? Perdonarán si en algunos no es específico la norma que aplica, pero pues de una manera más sencilla y más corta para poderlo hacerlo, agrupen cuatro grupos. ¿Cuántos grupos son? La primera son las medidas dirigidas a disminuir el flujo de trabajadores en centros de trabajo sin afectar los ingresos de los trabajadores. Esto todo en el marco de los decretos que ha sacado el gobierno, circular, resolución. El segundo grupo son aquellas medidas dirigidas a disminuir los costos de las empresas sin afectar los ingresos de los trabajadores. La tercera es las medidas dirigidas a disminuir los costos de las empresas afectando parcialmente los ingresos de los trabajadores. Y por último, un grupo que ha denominado medidas dirigidas a disminuir los costos de las empresas afectando totalmente los ingresos de los trabajadores. En ese orden de día voy a ir uno por uno y más adelante, si es necesario, en las preguntas contestamos puntualmente el interrogante que se tenga. Entonces, frente a las primeras, ¿cuáles son las medidas tendientes a disminuir el flujo de trabajadores, conglomeraciones de los trabajadores en centros de trabajo sin afectar los ingresos de ellos? La medida, la principal, y yo creo que la que muchas empresas están tratando y que ya Ana y Natalia se refirieron, es el trabajo desde la casa, teletrabajo o home office, como lo quieran llamar. Creo que nos llegó, llegó la... Yo tengo yo una frase que se le decimos a nuestros clientes y a las empresas, incluso a mis estudiantes, y es que la modalidad de home office y el teletrabajo llegó para quedarse. Es decir, esto es una modalidad, creo que se ha desmitificado de lo que era anteriormente, muchas empresas le tenían susto por la productividad, y ahora nos estamos enfrentando a que a las malas nos tocó estar en trabajo desde la casa y que se nos están extendiendo las jornadas, ya se van a venir los problemas de riesgos laborales, que es algo que nos preocupa a todas las empresas y es no tenemos actualmente las sillas o digamos las herramientas adecuadas para trabajar, los hogares se están extendiendo, Natalia decía algo muy importante y es el tema de productividad, de cómo vamos a medir la productividad de los trabajadores cuando está pendiente de mis hijos, del colegio, de cocinar, de limpiar, toda una serie de secuencias que las empresas tienen que reaccionar frente a eso y reinventarse. La otra, la otra que hay dentro de este grupo está la modificación y ajustes de las jornadas de trabajo, como todos saben salió esta resolución y decreto 666 que nos habla sobre la bioseguridad, en Bogotá específicamente ya el decreto 126 nos habla que nos toca implementar unas jornadas diferenciadas para aquellos grupos o áreas o de producción, manufactura, construcción para poder ir a los centros de trabajo, entonces, pues algo que es real y es en Colombia tenemos la posibilidad del código de 1950 para modificar, para tener turnos, para poder implementar una jornada flexible y desde luego ahorita de cuando nos saca a una de las ciudades donde nos aplica vamos a tener que tener claramente unos horarios definidos. Hay un frente a los cambios y una pregunta más adelante de qué podría uno sugerir en estos tiempos, ahí también me referiré si alcanzo a algunas medidas que algunos empresarios estamos viendo con preocupación o a unos más que otros y es pues este establecimiento de jornadas digámoslo y que ahora va a haber de 12 del día a 12 de la noche va a implicar en recargos nocturnos a las empresas que anteriormente no estaba. ¿Eso qué va a pasar? ¿El gobierno nos va a ayudar o hay una medida que seguramente podrá salir que se suspende el pago de recargos pero ahí ya tenemos el frente de descontos a los trabajadores porque a costa a los trabajadores no se les va a pagar el recargo pero hay ciertas preocupaciones que hay porque encarecen los costos el juego tener en este momento el sobrecosto de los protocolos de bioseguridad haber tenido en tiempos reales tanto tiempo de no producción de no caja de no poder operar pues cualquier centavo cuesta entonces las empresas están diciendo es que yo voy a incurrir en los costos más adelante con estas jornadas diferenciadas ahí podremos tener esa discusión pero pues lo pongo en el paneo que principalmente también tenemos la posibilidad de modificar y ajustar las jornadas de trabajo el segundo grupo y que son las que yo he denominado las medidas dirigidas a disminuir los costos de empresa sin afectar los ingresos de los trabajadores estas están las vacaciones como saben las vacaciones poder mandar a vacaciones a los trabajadores podíamos mandarlos y anticipándonos muy desde lo que pasó en Bogotá con el simulacro obligatorio de aislamiento que esto ya se venía a venir a más tiempo muchas empresas bueno y que hacemos mandamos a vacaciones pues que las vacaciones las tengo que comunicar con 15 días entonces ahí a los abogados nos tocó empezar a reinventarnos en ese momento mientras salían los decretos y decir hagámoslo de mutuo acuerdo con los trabajadores con las organizaciones sindicales entonces de mutuo acuerdo decíamos vamos a salir a vacaciones entonces se firmaba el mutuo acuerdo y con eso ya después salió el decreto de 488 que dijo que con un día de antelación podía mandar a los trabajadores a vacaciones ya sean vacaciones anticipadas o vacaciones pendientes por disfrutar que ya estuvieran causadas esta es otra medida que yo creo que muchas empresas optaron por esto lo que pasa es que con el alargamiento del aislamiento pues realmente las vacaciones ya se agotaron y empezar a entregar muchas más vacaciones también no lo vemos muy recomendable porque son dos o tres años entonces que los trabajadores no van a tener vacaciones y eso pues es absurdo eso realmente lo vemos con complicación no quiere decir que en algunos casos haya tocado adelantar dos periodos de vacaciones aquí en esa discusión gigantesca las puedo descontar si renuncian como se las di anticipadas si tengo un acuerdo de 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 poder anticipar las vacaciones con autorización de descuento ahí está ahí está ese movimiento es justo no es justo pero lo que es legal es que si yo cuento con autorización de descuento a los trabajadores se los podría descontar si no causaron el derecho y lo disfrutaron pasamos al tercer grupo el tercer grupo es de las medidas dirigidas a disminuir los costos de la empresa afectando parcialmente los ingresos de los trabajadores la primera la primera y que ya una primera pregunta salió era la revisión del contrato del artículo 50 el artículo 50 del código sustantivo de trabajo permite la revisión de los contratos cuando suceden imprevistos irresistibles económicos en donde yo puedo acordar acordar es muy importante tengo que acordar con el trabajador o una disminución de los salarios o una disminución del salario proporciona la jornada pero yo puedo revisar esos contratos y de común acuerdo disminuirlos una de las medidas que realmente muchas empresas están aplicando la revisión de los contratos yo perfectamente puedo acordar los directivos y vi un comunicado en nuestra universidad en donde el rector decía que ellos se disminuyeron ya no recuerdo el porcentaje 25 el rector 15 directivos hicieron una disminución de sus salarios acordados con la universidad transitoriamente y temporal por unos meses mientras esto está mirando porque está afectando incluso pues a las universidades y ahí no me quiero meter dejo esto a Luciano y es el artículo 480 del código y lo que habló la circular 033 que decía también la revisión de las convenciones y pactos colectivos esta revisión nosotros ya lo hemos hecho en diferentes organizaciones sindicales de empresa o como lo llamamos de industria con ellos ya hemos tenido acercamientos organizaciones con otro tipo de organizaciones para ver cómo se acuerda la suspensión temporal de ciertos beneficios que se acordaron convencionalmente pero que en este momento bajo la reducción de ventas digámoslo no se van a poder cumplir o si se cumple ponen una grave afectación pero eso Luciano seguramente nos va a comentar el anticipo de pagos pues yo puedo hacer unos anticipos de pagos a los trabajadores yo puedo anticipar las nóminas puedo empezar a anticipar prestaciones sociales muchas empresas dijeron yo anticipo la prima para que los trabajadores la puedan disfrutar en estos momentos es una alternativa que también se puede adoptar la licencia ahora nos vamos a la licencia con auxilio económico inferior al valor del salario al valor del salario me salté una la anterior en dirigidas a disminuir los costos sin afectar también se puede hacer una licencia con auxilio equivalente al 100% de salario es decir yo también podría sacar la licencia a los trabajadores y pagarles el equivalente a lo que ganaban de salario por un auxilio extralegal ahí va a haber la discusión de si cuando yo doy la licencia la novedad de licencia voy a tener la dificultad que los trabajadores no van a tener pues seguridad social en todo o en parte las prestaciones sociales pero pues esa es otra de las medidas que estaban anteriormente que me salté pero las dirigidas a disminuir los costos de la empresa afectando parcialmente los ingresos de los trabajadores la licencia con un auxilio económico inferior al salario muchas empresas acordaron con los trabajadores una licencia en donde la empresa les va a pagar a ellos un auxilio económico equivalente a lo que tenga posibilidad para subsistir muchos lo han llamado auxilio extralegal COVID auxilio extralegal supervivencia muchos los han llamado de diferentes maneras claramente requiere un pacto de exclusión salarial y un acuerdo con los trabajadores y se está pagando ahí la discusión está con qué cotizo al sistema con qué ingreso base de cotización al sistema de seguridad social ahí está la discusión que si yo reporto la novedad claramente yo solo voy a pagar el valor de salud y pensión con el IBC anterior a la licencia y no pagaría riesgos laborales también está la inconveniente que yo más adelante lo voy a ver y es no dar la novedad no dar la novedad para no tener como consecuencia que por ejemplo las cajas de compensación dejen de darle los subsidios a los trabajadores porque yo al dar esa novedad las cajas de compensación no van a pagar ese subsidio entonces ahí el empleador también decía flexibilización salarial creo que ya han hecho también algunas preguntas en el chat importante tener en cuenta que hoy en día también las empresas están pactando transitoriamente lo que anteriormente se llamaba desalarización a mí no me gusta la palabra desalarización porque está mitificada y esto comenzó en 1990 se acordaron los panelistas y algunos de los asistentes que fueron para abaratar los costos de las empresas acá lo que estaría hemos buscando es buscar una integralidad que beneficie a la empresa y al trabajador en donde nosotros podamos acordar que su salario ya no va a ser 100% salarial sino por un tema transitorio va a ser si usted antes se ganaba 4 millones de pesos le voy a pagar 3 millones de pesos como salario y un millón de pesos como un auxilio no constitutivo de salario eso disminuye costos al momento de pagar seguridad social retenciones pero en todo caso puede ser discutido y hay que acordarlo con los trabajadores pero también lo hemos hecho con algunas empresas con algunos rangos de salario y por último nos pasamos a las medidas dirigidas a disminuir los costos de las empresas afectando totalmente los ingresos de los trabajadores el auxilio económico y ahí viene con la opción de pago de aportes al sistema de seguridad social al 100% yo no doy la novedad de licencia o de suspensión del contrato y pago igualmente todo que beneficia el trabajador pues que va a tener tanto asistencia prestacional es decir la asistencia si se llega enferma se la van a dar pero también va a tener económica en caso que se incapacite pues el sistema también debería pagar esa incapacidad por eso muchos empleadores dicen miren como un beneficio adicional yo no le voy a descontar el 4% suyo para pensión o el 4% suyo para salud sino simplemente voy a pagar el 100% y es un costo que yo asumo hay algunas empresas en que han acordado que más adelante el trabajador le pagará el mayor valor que pagó porque pues no le estoy descontando porque no tiene auxilio ni siquiera ni salario una oportunidad es la licencia sin auxilio económico pero con el pago de aportes al sistema de seguridad social la otra es la licencia sin auxilio económico definitivamente no le voy a no le puedo pagar nada acordemos una licencia se acordarán que Avianca sacó a todos sus trabajadores diciendo quién se quiera coger muchas empresas también lo han hecho quien se quiera coger una licencia no remunerada por 1, 2, 3, 4 meses lo que usted lo vea no es necesario y ellos se acogen voluntariamente y se firma como un acuerdo de las licencias ahí o esos comunicados de prensa que sea que las licencias no se pueden no las licencias se pueden lo que pasa es que no son unilaterales del empleador tienen que ser acordadas con los trabajadores la suspensión de los contratos por fuerza mayor o caso fortuito pasamos después a la suspensión de actividades o clausura temporal hasta por 120 días claramente la de caso fortuito y fuerza mayor se notifica al ministerio de trabajo únicamente no hay que pedir ningún permiso no hay que no se espera que el ministerio sino el ministerio se le comunica para que cerciore que si existe la fuerza mayor o caso fortuito nos hemos visto con alguna preocupación que a las empresas quienes hayan hemos reportado juiciosamente el aviso al ministerio la notificación de la suspensión de los contratos ya se nos abrió investigaciones en el ministerio de trabajo ya nos están pidiendo documentación que esperamos que sea normal pero que no sea para sancionar porque pues las empresas siempre tienen el susto que van a sancionar hay que sancionar a la que abusó del derecho o la que realmente no tenía como decía el tema de una fuerza mayor o caso fortuito pero incluso el ministerio no puede pronunciarse frente a eso porque quien se tiene que pronunciar es los jueces ordinarios eso escapa de las facultades en lo que dice el cuadro de la 486 del código sustantivo para que un inspector de trabajo pueda catalogar si existe o no hasta por 120 días que toque ir a pedir el permiso al ministerio todo el tiempo lo hemos venido diciendo esa sí toca notificarla cuando es una grave afectación económica y pedir permiso al ministerio y ya nos encontramos en unas más más generales que si voy a pasarla rápidamente que es la terminación de los contratos quiero ser muy claro en esto y es ningún decreto ninguna suspensión ninguna circular ninguna resolución ha limitado la facultad legal para dar por terminado los contratos en ese orden de ideas hay que hacerlo de manera responsable y con esa responsabilidad social pero el hecho es que muchas empresas cuando el contrato finalizaba o la obra o labor pues se finalizó no necesariamente es que no se ha creado un fuero de estabilidad laboral reforzado por el COVID y no se ha limitado esa facultad de terminación de los contratos afuera de los que ya conocemos los fueros de estabilidad que esos sí son que siguen operando lo puedo terminar el contrato lo quiero terminar con justa causa miraremos las circunstancias es muy discutido este que hablaba hablaba Natalia y hablaba Ana María del tema de la productividad estando en la casa las jornadas ese es más más complicado y además tiene un decreto que lo reglamento hace muchos años pero en principio terminación con justa causa tengo que cumplir el debido proceso citar a descargos hacer la diligencia de descargos motivar la decisión que pueda presentar un recurso el trabajador todo eso cumpliendo esa sentencia C-593 que no lo ordenó la corte constitucional los contratos de mutuo acuerdo se pueden terminar también yo puedo acordar con el trabajo la finalización del contrato de mutuo acuerdo y se puede y lo único que yo tengo que tener en cuenta es cuando despido sin justa causa no incurrir en lo que son los despidos colectivos que desde luego tengo que pedir un permiso en el ministerio de trabajo desde el artículo 67 de la ley 50 de 1990 que siempre ha existido que tengo que pedir cuando me vaya a pasar de un porcentaje de números de despidos en los últimos seis meses despidos sin justa causa por eso yo creo que finalizaría realmente las empresas están reaccionando con todo esto que les digo con estos cuatro grupos con todas estas medidas que se pueden tomar y además están tomando las medidas de acompañamiento a los trabajadores para el mecanismo de personal cesante están pidiendo están ayudando a que los trabajadores que hayan visto reducido sus ingresos puedan pedir las cesantías ese apoyo que se llamó Unidos por Colombia que eran los créditos que estaban dando el Estado con Bancoldex a las empresas ese no fue tan efectivo los bancos no fueron tan abiertos a entregarlos pero pues estaban adopción de la disminución en el aporte a pensiones de acogernos al tres por ciento para dos meses para el mes de abril y mayo si no estoy mal que son los dos meses que nos permitieron acogernos al tres por ciento que ahí además para el próximo webinar que va a dar los Andes el quince de mayo sobre constitucionalidad va a ser muy bueno preguntar si eso no tiene algún vicio o riesgo de inconstitucionalidad porque definitivamente no afecta a algunos a los del salario mínimo o los que se van a pensionar con las mil trescientas semanas pero a las personas que se van a pensionar con mil trescientas mil trescientas cincuenta perdón mil cuatrocientas de pronto si los puede afectar entonces no sé si habría de pronto un riesgo inconstitucional pero pues hay que hay que revisar implementación de los protocolos de bioseguridad para las actividades exceptuadas las claramente están con la resolución seis 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 y las subsiguientes para cada uno de los subsistemas y desde luego estamos a la expectativa que entre hoy y mañana ojalá más tarde del viernes salga el formulario de la creación del PAEF que es esa financiación y subsidio al cuarenta del cuarenta por ciento de un salario mínimo a todas aquellas empresas que por nómina no tengan pues que tengan activos a sus trabajadores pues es algo que algo que podría servir bueno y con eso paro porque me pasé también unos minutos que pena Luciano pero nos podemos extender hasta las siete de la noche si quieres ningún problema muchas gracias Nicolás le doy paso a Luciano para mirar y evaluar la contracara cuál es el rol de los sindicatos en esta pandemia bien muchas gracias por la invitación por la posibilidad de conversar el tema es muy grande y amplio y el tiempo muy corto pero me voy a apoyar tengo la ventaja de tres exposiciones anteriores entonces muchas de las cosas las voy a asaltar e irme más a a mi a mi enfoque mira yo quiero hacer como tres ideas centrales una primera es que es muy importante ver qué se ha hecho para proteger y para mantener los derechos laborales en esta pandemia ya Nicolás hizo creo que una buena síntesis yo clasifico distinto las normas mire nosotros tenemos un observatorio de los derechos laborales en el COVID ya llevamos el número 6 vamos para el 7 una serie de instituciones y hemos identificado unas 30 medidas 15 de ellas decretos y las otras son circulares resoluciones que tienen contenido laboral impacto en el mundo laboral y esas medidas yo las puedo clasificar en mis categorías similar a lo que hace Nicolás pero con a contraluz voy a mostrarlo exactamente contraluz yo las hago medidas en función de la protección que hace ¿cierto? entonces hay un conjunto de medidas que protegen la voluntad del trabajador ¿cierto? que tú mismo lo reseñaste la voluntad para la licencia para la disminución de los ingresos para cambios en los horarios etcétera que son básicamente circulares ¿cierto? que ha dicho el ministerio no se le olvida empresa que la voluntad del trabajador media carne unas medidas para proteger el trabajo los nuevos trabajos el trabajo en casa el teletrabajo que ahorita voy a hacer una referencia eso es muy importante porque pasamos del teletrabajo a trabajo en casa que el concepto de trabajo en casa en Colombia no existe y eso tenemos que mirarlo muy bien ahora eso es una realidad que vino a quedarse como dice Nicolás y ahí tenemos que hacer todo un diálogo de cómo lo construimos porque estamos con muchas lagunas ahí y bueno creo que todo el chat buena parte de las preguntas del chat están ahí entonces yo ahorita voy a referir ahí otras medidas son para proteger los ¿cierto? esa posibilidad de usar las cesantías esa posibilidad del auxilio del cesante esa posibilidad del ingreso solidario que tienen cierto tipo de trabajadores informales bueno otras medidas de protección de los empleos es decir que el Estado está metiendo para que no sacan los empleos que es este último decreto que salió del subsidio a las nóminas otras medidas para la protección de la salud la bioseguridad las nuevas obligaciones de las ARL etcétera etcétera ahí hay un tema bien importante y unas medidas especiales de inspección y vigilancia del ministerio entonces yo clasifico las medidas por el grado de protección o por el tipo de protección que hacen de los derechos yo tengo que para decirte eso eso es largo con los boletines estamos tratando de hacer ese análisis como unas características generales de esa legislación que se ha expedido digamos es mucha 15 decretos ley 15 resoluciones y circulares eso es un eso es demasiado hay que decirlo que es demasiado disperso puntual episodico sí y no tiene todavía una idea de protección laboral para este periodo todavía no la tiene y creo que eso hay que ayudarlo a hacer entre trabajadores y empresas al estado es todavía pues si se quiere un poco marginal y si a eso le sumamos las limitaciones al acceso a la justicia que tenemos hoy es decir no puede ir a un juez laboral solamente podemos ir el juez constitucional y tenemos la inspección es débil y mucho más en confinamiento pues entonces falta todavía incluso van a aparecer muchas cosas el día que el día que abran las puertas de los juzgados van a aparecer miles de cosas porque han pasado muchísimas cosas nosotros tenemos documentados buenas prácticas de empresas y malas prácticas y malas cosas que ocurrieron sobre todo al principio que la regulación no se tenía tan clara pasaron barbaridades hay que ver ahorita se están tratando de mejorar digamos esa es como mi primera idea esta legislación que se ha producido es todavía muy dispersa muy puntual se hizo sin diálogo le falta todavía como coherencia y la legislación que teníamos la existente antes de la pandemia pues es una legislación que todavía tiene muchas lagunas que todos sabemos que lo voy a decir ahorita algo sobre esto pero digamos la idea principal es el derecho no logra como lo dijo Natalia al principio ver muchos de estos problemas que genera la pandemia y entonces voy a esa segunda idea qué cambios le está induciendo la pandemia al mundo laboral entonces voy a decirlo así muy rápido esta es una gran reflexión para ver qué necesidad de regulación tenemos miren es claro que la pandemia genera empujan los cambios que ya venían o sea los pone digamos más los dinamiza los radicaliza teletrabajo trabajo en casa por ejemplo eso se radicaliza porque la necesidad nos lleva porque estaba dispuesto existía la legislación estaban los medios de comunicación para hacerlo pero era marginal en Colombia hoy podríamos decir que una ciudad como Bogotá puede tener en teletrabajo el 20% de la fuerza laboral formal o más la alcaldesa a lo de 25% eso es muy grande habrá que ver el cálculo completo ese cambio es un cambio un cambio que le empuja a la pandemia pero hay otros cambios que los generan nuevos es decir realidades nuevas esto del distanciamiento la bioseguridad estas cosas entonces hay que decir que son cosas que venían que se dinamicen y cosas nuevas que nos toca enfrentar y como tal cual lo decía Natalia y y Ana María esto tiene es desigual ¿cierto? no es igual para todo el mundo no es igual en los sectores en las ciudades etcétera es demasiado desigual o sea esto esto no no podemos decir que todos podamos a teletrabajar o que todos tenemos que tener traje espacial para la bioseguridad ¿sí? estoy poniendo caricaturizando para decir que son las dos cosas así como fuertes el traje espacial y el teletrabajo como que es lo que nos va a quedar de la pandemia no todos estamos en esas condiciones pero quiero decir esto miren yo creo que hay unos seis cambios cinco cambios importantes que están sucediendo uno es que hay unos trabajos sometidos a mayor cambio obviamente los trabajos de la salud obvio evidente se necesitan más trabajadores de la salud con más mejores condiciones con mayor protección con hay que pensar los turnos hay que pensar la cantidad de trabajo porque pues es que la salud se volvió la prioridad dos los trabajos los trabajos que nos permiten estar en el confinamiento por ejemplo los domiciliarios y los transportistas es impresionante el crecimiento de ese sector la importancia que toma ese sector los teníamos subvalorizados digamos y hoy aparecen como sin ellos no podemos vivir en el aislamiento los necesitamos el trabajo del cuidado en general aparece como el gran el gran ganador de este momento es porque se valoriza se reconoce y ojalá la ley lo vea así porque todavía la ley no parece en la sociedad y también pues el trabajo en casa y el teletrabajo aparecen como una cosa muy grande que va a crecer y va a haber nuevas necesidades de regulación y de aprendizaje sociales empresariales y de los trabajadores etcétera entonces hay unos cambios en unos tipos de trabajo no para todos muy fuertes muy radicales en donde la ley todavía es muy lejos a lo que la realidad está creando segundo hay unos trabajos que se precarizan una parte muy importante del efecto y lo dice la OIT el 80% de los trabajadores del mundo sufrirán precariedad dice el cálculo de la OIT algo sufrirán o disminución de sus ingresos o desmejora de sus condiciones de trabajo en general en horarios en tiempos etcétera esta afectación en la remuneración o en la carga de trabajo o en la disposición hacia el trabajo la flexibilidad que tendrá que ofrecer el trabajador en este momento le traslada un costo muy alto a los trabajadores en la pandemia ¿cierto? eso hay que ver hasta donde la ley lo va a permitir y hasta donde lo acordamos hasta donde no lo volvemos permanente y sea simplemente temporal porque es que es algo que debe ser temporal y ahí vamos a ver una serie de medidas que se tienen que tomar lo tercero son los trabajos que incrementan sus riesgos es decir no es lo mismo ahorita ser médico que antes o no es lo mismo ser ahorita domiciliario que antes o ser asistente de supermercado que antes porque estás expuesto ¿cierto? hay algunos que podemos disminuir nuestra exposición nosotros los profesores ya la universidad nos hizo el cálculo y nos dijo cuántas exposiciones tenemos con cuánta gente interactuamos y tienen un cálculo matemático de cuál uno lo van a reducir pero hay unos trabajadores que no pueden y esos los trabajadores de los bancos los que prestan los servicios públicos ese tipo de riesgos tenemos que volver a pensar esos riesgos y esas protecciones incluso eso tiene que ver mucho con recuerden una discusión que tenemos con los empleadores hace tiempo las pensiones especiales y las protecciones especiales porque es que hay unas profesiones de nuevos riesgos hoy ¿sí? total y como ya sabemos que esta pandemia es una pero que vendrán otras es decir que esto no se acaba aquí ¿cierto? somos del lado pesimista de que esto apenas está empezando porque hay gente que está más o menos en el negacionismo de que esto fueron dos meses de dificultades yo creo que esto es una cosa de más de más largo alcance y por eso hay que pensarlo así lo otro son los trabajos que se pierden hay trabajos que se pierden que no se van a recuperar porque la actividad económica ese frenazo hay gente que no lo aguanta empresas que no lo aguantan y se acaban esos empleos hay todo un conjunto de medidas que son del orden económico y también laboral que debe hacer el Estado para recuperar esos empleos ¿cierto? recuperar los que se puedan recuperar y crear los que se tengan que crear para las nuevas actividades del cuidado porque si algo va a crecer es el cuidado y ahí tendremos que generar una dinámica nueva generación de empleo pero el hecho es que salga a perder trabajos y lo otro los trabajos que finalmente el cambio cambia también las relaciones en el trabajo ¿cierto? las relaciones ya Nicolás lo está diciendo ¿cómo van a funcionar los sindicatos virtualmente? ¿cómo van a funcionar las negociaciones? ¿cómo van a funcionar varias cosas? entonces yo creo que tenemos que poner de acuerdo en la lectura de esos cambios que creo que no son simplemente temporales estamos viendo todavía el efecto muy circunstancial al momento de la pandemia pero tenemos que empezar a mirar la agenda de la pospandemia y ahí pues esa es una manera de mostrarlo y entonces paso al tema de aquí las organizaciones sindicales ¿cómo pueden entrar y qué es lo que tenemos que hacer desde el mundo de la representación de los trabajadores? miren Natalia la mostró lo mostró al principio que me parece muy importante es que cuando empezamos a hablar de esto no hablamos sino de la formalidad ¿cierto? entonces estamos hablando desde la tercera parte de los trabajadores y el mundo del trabajo o las otras dos terceras partes necesitan voz y representación y discusión entonces yo creo que lo primero que hay que plantear es que hay que hacer un pacto había que hacer un pacto laboral en Colombia porque miren la oportunidad lo dijo Ana María es una oportunidad de reinventarnos el derecho laboral ¿sí? de reinventarnos un montón de regulaciones yo creo que se necesita un pacto que como se hizo en Europa para la reconstrucción después de la segunda guerra mundial ¿sí? el plan Marshall que era un plan de reactivación económica trajo un pacto social un pacto social con el sindicalismo que fue para reconstruir a esas naciones acabadas por la guerra y implicó un pacto general europeo y unos pactos nacionales muy importantes yo creo que tenemos que ir a eso más temprano que tarde llegaremos a eso porque porque pienso que la normalidad no regresará necesitamos otra un pacto para el nuevo momento que ojalá sea mejor o sea un pacto para que la nueva realidad sea mejor porque no es un pacto para que la nueva realidad sea peor que como humanidad aprendamos de esto y entonces resolvamos las dos cosas que la pandemia mostró que esta sociedad esté profundamente desigual y que nuestras instituciones son muy débiles entonces tratemos de hacer un pacto que ayude a fortalecer las instituciones que permitan atenuar disminuir esas radicales desigualdades que tenemos que tenemos 14 millones de personas en la informalidad ¿cierto? eso por ejemplo si tuviéramos un pacto para tratar de empezar a resolver eso de verdad eso sería muy importante entonces creo que eso es lo primero y hay un escenario constitucional para eso y creo que los empresarios deberían pensarlo y los sindicatos deberían pensarlo porque esto al menudeo decreto por decreto medida por medida para resolver un huequito eso es hacer un hueco para tapar un hueco eso no va a resolver el problema que le dejamos a los empleadores despedir que le dejamos a los empleadores disminuir y así no se va a resolver si necesita una solución digamos creo que para una realidad distinta lo segundo yo creo que se abre una gran oportunidad de diálogos y acuerdos sectoriales yo creo que la reactivación económica necesita unas medidas generales ¿sí? pero como hemos dicho esto es desigual necesita acuerdos acuerdos sectoriales le pongo un ejemplo el sector más fregado de todos el último que va a abrir es hotelería para poner el ejemplo ¿sí? y entonces ahí tenemos que hacer una excepción laboral pues vamos a hacer un pacto laboral en la hotelería como se hizo en muchos sectores cuando entran en crisis los sectores ¿cierto? porque hay otros donde están creciendo el sector financiero ha obtenido mayores negocios y va a tener más ahora que nunca el sector financiero no paró no se afectó se ha apalancado o sea pero el sector hotelerero está totalmente paralizado y su perspectiva de reactivación es lejos y si se llegara a reactivar no lo podrá hacer en los niveles de antes tendrá que hacerlo al 30% al 40% etc entonces se necesita inventar los pactos sectoriales ¿cómo reactivamos minería? ¿cómo reactivamos agroindustria? ¿cómo reactivamos hotelería? proponernos diálogos y acuerdos sectoriales para la reactivación empleadores sindicatos hablando en el gobierno hagamos estas medidas acá yo lo decía por ahí en otro foro por ejemplo para la cosecha cafetera para muchas cosas hay que hacer ya cosas o si no se nos cae toda la economía toda la estantería en el sector petrolero se está discutiendo en el sector financiero se presentó también una propuesta yo creo que hay que abrirse abrirse eso lo tercero es que y ya voy terminando Juan Felipe es que yo creo que hay que reinventarnos la negociación colectiva no creo que sea bueno pues pararla bloquearla sino reinventarla no solamente porque sea virtual sino para este momento yo creo que los actores ojalá entren en la racionalidad no en el aprovechamiento de la debilidad sino en la racionalidad las crisis generan dos tipos de comportamientos nosotros debemos procurar que fuera uno de ellos el que pongamos uno el del aprovechamiento del río revuelto que ahora no sea ese en las relaciones laborales y el otro es el de las solidaridades que nos pongamos juntos a obtener a salir del momento si nos vamos por el segundo camino yo creo que la negociación se puede reinventar muchas cosas y buena parte de eso que que son atranques que tuvimos antes con esta nueva realidad y luego que las podemos resolver esa es mi visión y creo que ya vamos a apostarle a eso yo creo que hay un cuarto rol un cuarto tema que se puede hacer y es que hay que hacer mucho por supervisar hoy y por cuidar y deberíamos hacer acuerdos de supervisión de vigilancia de veeduría a las medidas de protección de la gente hay que proteger la gente y ahí los sindicatos son fundamentales eso no es solo que con el señor de la sufrada de las relaciones laborales y el género lo que tiene que ser un compromiso que se construya colectivamente para proteger la gente y todos los amigos ¿cierto? es un buen momento incluso la mejor manera de ensayar el diálogo social hoy es por pasar por ahí hagamos acuerdos de protección ¿cierto? cómo vamos a proteger la actividad de las personas y finalmente obvio es como cuando se abran las puertas de la justicia ¿qué vamos a hacer? ¿cierto? y yo sí quisiera que no judicializáramos la pandemia yo le trato de decir a todos los amigos que no hablan no se le pongamos esto a los jueces porque esto sería y entonces ahí está lo del 480 el 480 nos puede llevar a la judicialización de las relaciones laborales es un absurdo ¿para qué vamos a provocar un conflicto? vamos a revisar no acepto y entonces nos vamos con un juez eso sería estrellarnos contra una muralla perder un tiempo valioso para rehacer relaciones y mejorar condiciones ¿sí? entonces yo sí creo que que no intentar no judicializar ¿cierto? buscar no judicializar no desea por ahí no es incluso porque como dijo Ana María pues será dentro de 3 o 4 años que tendremos eso resuelto ya la realidad y nada en otro lugar ¿sí? o intentar el diálogo y la solidaridad en este momento yo creo que es lo fundamental para fortalecer instituciones y resolventes igualdades es más o menos como el enfoque Juan Felipe ya puede descansar ya terminé muchas gracias Luciano para todos los asistentes y panelistas no sé si estén dispuestos a que nos extendamos hasta las 6 y 40 para poder resolver algunas dudas como se dieron cuenta en el chat existen dudas muy puntuales que podríamos recoger entre ¿qué está pasando con la nueva jornada laboral? ¿cómo se está transformando el derecho laboral con la digitalidad en teletrabajo y home office? muchos de los de las preguntas van guiadas a esto ¿por qué se están disminuyendo los salarios? ¿cuál es la respuesta que le podríamos dar? ¿qué está pasando con las jornadas laborales? ¿se están extendiendo? ¿quién va a responder por los riesgos o por la adecuación de los sitios de trabajo? que sería una primera gran pregunta que invitaría a los panelistas a responder yo sé en el orden que prefieran Natalia yo creo que en particular los prácticos tienen bastante más experiencia que yo que lo hago o lo que hago en realidad es investigar cuestiones de género y trabajo pero quisiera decir esto con respecto a una de las preguntas que vi en el chat sobre la intensificación de la jornada laboral yo creo que todos estamos viviendo en mi caso yo no tengo hijos ni mascotas y aún así mi jornada laboral está empezando a las 7 de la mañana y sigo contestando correos a las 10 de la noche sin responsabilidades de cuidado de nuevo y la experiencia que siento particularmente de nuevo de parte de trabajadoras mujeres con responsabilidades de cuidado es que están teniendo jornadas laborales particularmente intensas porque durante el día están dedicadas al trabajo doméstico y apenas en la noche cuando los niños duermen o esas responsabilidades cesan pues entonces pueden dedicarse al trabajo digamos de la oficina y eso plantea una cantidad de retos para los cuales de nuevo y en esto me parece muchas gracias a Nicolás a Ana Luciano estos intercambios realmente son particularmente iluminadores para mí lo son y espero que para quienes nos están oyendo he aprendido un montón estos son algunos de los retos que estamos enfrentando en el derecho laboral y para lo cual no tenemos en realidad solución algunos de los retos a los que vamos a tener que enfrentarnos en el futuro próximo y lo ato simplemente con esta idea de cómo repensar la productividad y cómo tratar de promover también un debate sobre alguna flexibilidad laboral que beneficie a los trabajadores usualmente cuando hablamos de flexibilización del empleo estamos hablando siempre de flexibilización que beneficia a los empleadores y no de mecanismos de flexibilización de la prestación del servicio y tal vez esta sea una buena oportunidad para empezar a pensar con medidas alternativas para medir la productividad y formas en las cuales se alcancen metas sin superar excesivamente las jornadas laborales que hoy en día están por las nubes Ana Ana que estabas pidiendo la palabra después Luciano a eso me refería yo con con la y era una pregunta que prometí contestar de manera particular con la reinvención de 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 los conceptos porque es que durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a unas relaciones laborales formales como decían Natalia y y Luciano a unas relaciones laborales donde para el empleador era importante medir el trabajo presencial de ese de ese trabajador y y pues esto con con el trabajo en 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 casa digamos como que eh destruyó o por lo menos removió ese concepto de 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 subordinación entonces pues es es simplemente es simplemente simplemente eso digamos estamos ante una nueva realidad entonces ¿cómo hacemos con esos conceptos que tradicionalmente los veníamos desarrollando de una de una manera ¿cómo vamos a hacerlos efectivos en la en estas nuevas en estas nuevas realidades? y yo 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 siempre he insistido es que nosotros eh en Colombia tenemos una un fetichismo frente a la ley y es que cuando sale la ley se acaba el problema frente a la existencia de un problema la solución inmediata es sacar una ley y con eso ya nos olvidamos y ya es como que solucionamos el el problema entonces lo que lo que hay que hacer es que ante estas nuevas realidades generemos de manera tácita implícita me gusta muchísimo más como lo dice como lo dice Luciano digamos producto de un acuerdo son como unos nuevos protocolos unas nuevas formas de actuar en unas nuevas realidades realidades laborales entonces en el chat mucha gente escribió no lo que pasa es que ahora como es con el celular entonces me pueden escribir a cualquier hora no es que no me pueden escribir a cualquier hora porque yo no puedo estar en la oficina a cualquier hora digamos es como que traslademos esas realidades físicas a las realidades virtuales y y eso de una vez cambia todo esto de no es que yo a mi mi jefe me llama a las 11 de la mañana a las 12 de la una pero entonces me toca hacer el almuerzo pero como hago bueno pues que en la vida física yo tenía un tiempo para ir a almorzar entonces pues digamos debe ser un acuerdo implícito dentro de la relación laboral que hay cosas que no se deberían hacer uno no va en pijama a la oficina física entonces digamos este tipo de comportamientos también debería trasladarlos a la realidad virtual pero creo que que muchas de las de las de las preguntas está y es que cuando nosotros hablamos de fuerza mayor cuando hablamos de circunstancias de de suspensión de cómo hacemos nunca ninguna de estas figuras significa la el permiso para que haya un abuso del derecho ni de parte de los trabajadores ni de parte de los empleadores estas son figuras que lo que lo que trata la norma de hacer es como como brindar un auxilio un un salvavidas para ver qué qué podemos hacer pero pero en ninguna parte está está autorizando para que ni el trabajador ni los empleadores abusen de del derecho que tomen la situación y con eso digamos se excedan o o simplemente haya un ejercicio inadecuado de las herramientas jurídicas muchas gracias Ana Luciano y si les parece para porque el tiempo apremia posteriormente pues la gracia sería que cada uno resolviera las preguntas puntuales que alcanzaron a ver en el chat entonces Luciano y posteriormente pasamos a esta nueva dinámica yo estaba también asumiendo algunas de las que están en el chat que me hicieron sí pero de una vez mira sobre este tema del trabajo en casa el teletrabajo y todas las nuevas realidades laborales que hay yo hay digamos dos hechos que han ocurrido y creo una propuesta los dos hechos son el concepto de trabajo en casa no está en nuestra legislación lo ha traído el ministerio en un borrador de resolución que quiere sacar porque el concepto que existe y lo que está regulado es teletrabajo que está la ley y está el decreto de arbitrario está ya una jurisprudencia de corte constitucional y hay una práctica limitada pero ya en las empresas e incluso hay práctica sindical ha habido negociación colectiva sobre el tema y ahí creo que es muy importante ver la experiencia europea ¿sí? que ahorita voy a hacerle la propuesta y lo segundo digamos la primera realidad y la segunda realidad es que nadie estaba preparado para eso nadie ni el trabajador ni las empresas ni las aéreas no le podemos echar la culpa yo soy director de una institución que tiene 36 trabajadores ¿sí? y entonces si me fueron todos y pueden todos excepto pues el mensajero y la señora que hace el aseo todos los demás pueden teletrabajar y a todos los demás me han mantenido con salario pero yo no tenía con qué hacer 36 oficinas en las casas de los trabajadores nunca en mi presupuesto tuve esa posibilidad de hacerlo tengo que empezar a hacerlo y empecé a hacerlo lo quiero mostrar como una realidad y es que esto arrancó y tenemos que construirlo ¿cierto? porque como dijo Nicolás esto quedó iba para quedarse en muchos sectores va a ser así pues la vida de nosotros de los profesores va a ser más o menos así ¿cierto Natalia? la mitad de la vida en la casa y la otra mitad a ratitos en la universidad entonces eso está todavía la realidad se nos vino encima y la ley está apenas iniciando propuestas sobre eso yo creo que estudiarlo es decir porque es que hay que verlo en detalle nosotros estamos haciendo una encuesta a teletrabajadores estamos terminando vamos como familia mirando qué está pasando cómo ocurrió qué problemas tiene cómo se les las cosas generales que todos sabemos que se junta la vida privada con la laboral que la jornada se flexibiliza que la productividad se baja todo esto que hemos dicho pero en concreto cómo está ocurriendo y cómo cómo lo podemos resolver para hacer una propuesta de regulación yo creo que ahí es muy importante y la voy a tirar así concreta miren en Bancolor le hicimos una propuesta hace años que salió que fue un acuerdo de reducción de la jornada de trabajo con flexibilidad horaria eso y con teletrabajo ese va a ser un modelo el modelo mixto o sea una gente va a estar con el trabajo no totalmente no es totalmente todo el tiempo con horario flexible y que debería tener un acuerdo de jornada de trabajo menor un acuerdo marco sobre eso con acuerdos específicos sectoriales y por empresa sería lo ideal en esa materia creo que deberíamos ir buscando eso y estamos hablando de un cálculo más o menos de casi que dos millones de trabajadores o más podrían estar en esas condiciones necesitan esa regulación hoy en Colombia de esos 23 millones 2 millones casi 3 millones de trabajadores van a necesitar rápidamente eso pensarlo de manera general jornada de trabajo flexibilidad horaria teletrabajo trabajo en casa protección del trabajador productividad como medica todas esas cosas ponerlas en un paquete general esa es como una cosa que ya se vino estudiémosla pensémosla y trabajémosla porque obviamente y el modelo europeo el alemán o el holandés es bien importante cuando se fueron a trabajo en casa en Alemania ya tenían la regulación eso ya tiene un estándar el derecho a desconexión hay un montón de cosas porque allá los llevan más o menos hecho se generalizó pero ya estaba más o menos regulado bueno ahí pues hay mucho para aprender y para hacer y se puede y lo otro lo que están planteando acá sobre la medida esta de despido que si yo estoy de acuerdo y que se haya prohibido el despido varias sociedades en el boletín que nosotros hacemos estoy haciendo propaganda al boletín sacándose buenas prácticas en el mundo o sea qué se está haciendo en la medida laboral del mundo y ahí la parte chévere ahí de pedidas una de ellas es yo diría las cinco mejores medidas que se pueden tomar hoy que las puede tomar Colombia son estas una prohibida totalmente el despido y de tratar de devolver los que ocurrieron obviamente eso tendría que tener una compensación por el otro lado y es que el Estado tiene que hacer un esfuerzo mayor para ayudar a pagar las nóminas eso se lo ha dicho la Universidad de Los Andes se lo ha dicho mucha gente al gobierno creo que lo hizo muy corto muy pequeño les pongo un ejemplo mi nómina vale 150 millones de pesos al mes cierto si aplicase el decreto el decreto me daría 12 millones no hace viable la institución ese apoyo ese apoyo de la nómina y creo que a muchas empresas les está pasando eso eso ayuda pero no hace viable la empresa si no hacemos viable la empresa hay empleo hay que hacer una medida de provisión de despido con apoyo estatal decidido y fuerte a la nómina eso es una gran inversión para activación económica el estudio de Los Andes es muy bueno y le dijo para qué servía no solamente para proteger el empleo sino la dinámica económica lo segundo que habría que hacer es que el ingreso básico para informales es decir los otros 14 millones de personas que no están en el trabajo formal que nadie los despidió que nadie los mandó licencias porque ya no pueden trabajar muchos de ellos no digo que los 14 pero muchos de ellos no se necesitan un ingreso básico esto del ingreso básico universal vino para quedarse así como vino para quedarse que se le trabaja eso está ya en la agenda ya el gobierno hizo una pequeña insinuación de eso hay otras sociedades que han avanzado muchísimo y creo que llegamos porque hay que desligar las condiciones de vida del empleo porque si nosotros mantenemos eso ligado la pandemia nos demostró que se muere de hambre la gente porque cuando no se puede trabajar se muere la gente de hambre se necesita algo que te apoye de manera permanente y eso creo que es importante y lo tercero que hay que hacer es la protección especial a los trabajadores a los nuevos riesgos una protección especial toda una gama de protección especial para este momento es decir las pandemias son algo bueno ya está más o menos inventado el jabón y las cuarentenas pero hay mucho más para hacer mucho más para hacer pero incluso a usar el jabón y hacer las cuarentenas parciales particulares como se hacen en la edad media hay que aprender a hacerlo negociarlo regularlo y hay que hacerlo muy bien porque también creo que no hay que hacer confinamientos totales creo que hay que hacer algo bastante creativo innovador y para eso se necesita diálogo diría que ahí están las medidas que me estaban preguntando de cuáles serían las medidas que van en esas tres cosas en la protección especial en los informales y en la producción despido muchas gracias Luciano vamos a escuchar al profesor Nicolás y posteriormente hacemos el cierre del evento por temas de tiempo bueno voy a tratar de ser súper concreto para no demorarnos mucho más voy a referir puntualmente y muy corto al tema del teletrabajo para mí el teletrabajo sí está inventado esto viene de la norma 1221 del 2008 que nos habla de tres tipos de teletrabajadores los móviles los autónomos y los super los que son menos de dos días que son básicamente los autónomos móviles y los suplementarios lo que pasa es que no sea una reglamentación digamos más allá del 0884 que es la reglamentación que se dio pero para mí ya existe lo que sacó el ministerio que además al comienzo un impreciso porque hablaba de teletrabajo trabajo desde la casa como si fuera lo mismo exactamente lo mismo teletrabajo en ese sentido estricto muchas empresas firmamos acuerdos de teletrabajo haciendo aducción al COVID-19 y esas excepciones que nos estaba dando el gobierno de no entregar las herramientas digamos para adecuación de los puestos de trabajo porque eso lo sacó en la resolución en la circular el ministerio de trabajo claramente coincidió con Luciano que es el limitado no se nos puede ir que ahora todo el mundo teletrabaje sin las medidas que son y acá empiezo a contestar un par de preguntas que estuvieron en el chat y es frente a la ARL ¿quién cubre los riesgos si llega a pasar un accidente laboral estando en teletrabajo o en home office o trabajo desde casa como lo quieran llamar? pues realmente la ARL si yo tengo la gente yo estoy trabajando desde mi casa y se me explota la olla express pues yo tengo que reportarlo como un accidente laboral definitivamente pues estoy en un sitio donde se origina el riesgo laboral estoy trabajando el riesgo ocupacional como lo llama puntualmente el sistema de seguridad y salud en el trabajo entonces la necesidad y el consejo es que cualquier cosa que pase lo tengo que reportar ya que la ARL le diga si es un accidente laboral o común es diferente ahora se lo tiene es que las ARL tienen que hacer su trabajo y tienen que ir a las casas y tienen que revisar y evaluar el riesgo para ver si cuando yo reporto el riesgo pero yo no estoy seguro entonces yo simplemente le digo a la ARL estoy en trabajo desde la casa con los trabajadores el riesgo es el mínimo el medio o algo eso es una obligación de reportar lo mío pero la ARL tiene que hacer la verificación de esto en ese sentido mirarlo con eso cierro el tema de la pregunta puntual de la ARL ahora me refiero puntualmente a la pregunta frente a las jornadas de trabajo yo creo que Ana María y Natalia pues y Luciano también hicieron una síntesis muy importante de esto más allá lo que diría es no solo lo miremos desde el abuso de los empleadores con las jornadas extensivas porque eso ha existido toda la vida recordarán que en España salieron estas sentencias tan importantes que el WhatsApp no se puede volver que lo puedo llamar a cualquier hora lo tengo que limitar ya ha existido ahora lo que está pasando es que la jornada está nosotros como consejo que hemos hecho a los empresarios usted tiene que ser flexible en ciertos temas es decir si la persona tiene que atender a las 11 de la mañana un requerimiento porque el hijo tiene que conectarse a hacer un trabajo pues si usted no le ponga es decir tengo que tener la flexibilidad de decir bueno no a las 11 sino a las 12 cuando se pueda conectar esa flexibilidad creo que hay que hacerla y que hay que reglamentarla y ver como como flexibilizamos ese tipo de cosas pero tampoco es dable que el empleador quede en un limbo de decir cuando le puedo exigir al trabajador o no obviamente dentro de los horarios entonces tuvimos una situación puntual con un trabajador que se le llamó en horario de trabajo y dijo que pena no tengo el computador porque salí a hacer el mercado y el empleador se despelucó y dijo hay que sacarlo y hay que hacer el proceso disciplinario y hay que terminar el contrato con justa causa es que es el colmo estamos en Bogotá le tratamos de explicar que había el pico y género no podía salir tal vez era la oportunidad que podía salir hay que entender ciertos circunstancias y aspectos en ese tema de la jornada por eso también hablo que hay veces si el señor estaba por fuera haciendo su mercado y se desconectó dos o tres horas pues posiblemente puedo hacer la reunión a las 6 de la tarde 6 y media 7 de la noche si esa circunstancia por la cual usted tuvo que ser flexible se da habrá que mirarlo dentro de los límites claramente y voy a contestar cuatro preguntas para no extenderme porque ya son las 6 y 40 me preguntaban que cuál era la ganancia con las vacaciones de haber dado las vacaciones anticipadas o pendientes por disfrutar el beneficio es que baja un pasivo un pasivo vacacional que tiene la empresa entonces tú vas a poder seguir trabajando de corrido sin tener esos ausentismos por vacaciones en donde puede haber reemplazos retrasos de productividad lo que fuera sino que vas a tener una operación completa trabajando al full y bajas un pasivo que sí o sí te tocaba pagarlo no alivia caja claramente la caja no me va a aliviar porque yo le tengo que pagar las vacaciones al trabajador pero sí me alivia ese pasivo de vacaciones frente a las licencias preguntaban qué pasa con las empleadas de servicio doméstico yo puedo tener un acuerdo de horario flexible claro pues desde luego desde hace mucho tiempo hemos dicho las empleadas de servicio doméstico tienen que estar vinculadas con contacto laboral eso ya es una realidad y ya la corte se pronunció yo puedo pactar con ellas un horario flexible me preguntan y qué pasa si hago una reducción de la jornada pues ahí venimos con el inconveniente del ingreso base de cotización al sistema de seguridad social porque si ella va a trabajar una jornada inferior a las 48 horas una jornada parcial pues uno lo que tiene que respetar es el salario mínimo diario si se fuera también a un tema de jornada o de pago por horas pero al sistema de seguridad social no le va a aceptar a uno el pago parcial o está siendo muy complicado razón por la cual toca cotizar con el salario mínimo esa es la dificultad que puede haber con la flexibilización y con la reducción de la jornada una pregunta muy puntual del artículo 34 del código sustantivo de trabajo que habla sobre la solidaridad del contratista y el contratante frente a una actuación que le pueda pasar a un trabajador que se ocupa o por el factor de riesgo se infecte que si podría haber la solidaridad yo creería que sí hoy en día con los protocolos de bioseguridad en donde conviven varias empresas y contratistas vamos al escenario de la construcción yo tengo al que me hace la estructura yo tengo al que me hace los enchapados etcétera diferentes contratistas los protocolos de bioseguridad se hacen por obra por proyecto razón por la cual tiene que haber un conjunto de las personas que están ahí adentro pero la solidaridad es diferente y ahí la mezclamos indemnizaciones o responsabilidad pero acuérdense que la solidaridad del artículo 34 nos habla sobre salarios prestaciones sociales e indemnizaciones cuando las laboras del contratista no son extrañas al objeto social de la empresa entonces ahí empezamos a mezclar porque yo puedo decir son obras extrañas podría no estar con la solidaridad pero en principio el riesgo que se pueda generar si por culpa de la obra donde yo estoy haciéndolo no cumplo con los protocolos de bioseguridad creo que sí podría haber una solidaridad de todos los que están los que están inversos y por último mencionaron la licencia sin auxilio y si se pudiera si yo no pago si me voy a una licencia no remunerada o una licencia o una suspensión y podría acceder al beneficio subsidio del 40% que nos está dando el gobierno no el gobierno vamos a ver que saca el formulario pero hasta donde dijo son únicamente contratos activos no están los de licencia y no están los de suspensión y más grave aún sacó a las personas naturales que emplean trabajadores y más aún sacó al trabajo informal que tanto han hablado Luciano, Ana María y Natalia pues que realmente tampoco los va los va a beneficiar listo muchas gracias profesor por temas de tiempo voy a pedir voy a darle la palabra a Luciano que tiene una pregunta que quiere responder y cerramos el evento la pregunta que creo que Nicolás puede estar de acuerdo conmigo cuando las personas que tienen prohibido salir por su condición de edad o de salud y no pueden teletrabajar ¿qué pasa con ellos? yo creo que sobre ellos hay un fuero construido por las normas de prohibición para ellos no les pueden trasladar una consecuencia laboral ahora yo creo que hay que discutir con el Estado que el Estado va a pagarle eso a las empresas porque yo también creo que es para que las empresas lo paguen pero la sociedad tiene que asumir la protección de alguna manera esos son los vacíos en donde lo que hay que aplicar es el Estado justo no hay otra cosa porque te prohíbe tienes 70 años y no puedes salir no puedes teletrabajar y entonces tiene que pagar el trabajador o la empresa ninguno de los dos la sociedad el Estado justo yo estoy de acuerdo ahí con Luciano pero la resolución si dice que en caso que por naturaleza propia del trabajo dicha situación no se pueda ejecutar se deberá realizar un análisis de reconversión laboral teniendo asignados en puestos de trabajo con mínimo contacto de personas total bien perfecto pero digamos terminado todo eso eres diabético eres hipertenso tienes 70 años bueno todas las cosas no puede salir no puede convertir quien asume eso el Estado tiene que hacerlo es mi forma y un Estado justo tendría que resolver eso desproporcionado que lo asuma el trabajador y desproporcionado que lo asuma la empresa de acuerdo y desproporcionado obligarlo a ir a trabajar pero si tocara pues no nos están dando todas herramientas porque hay trabajos que no se pueden hacer en teletrabajo la palabra clave de este periodo es el cuidado ¿cierto? es lo que es ¿cómo hacemos normas que cuidan? ahí está la profesora creo que por temas de tiempo no podemos responder más preguntas el tema el tema es totalmente apasionante pero pues ustedes saben que el tiempo el tiempo apremia así que posiblemente estarán invitados para realizar otro foro y responder otras preguntas no siendo más le doy las gracias a todos los panelistas Luciano Ana María Nicolás Natalia muchas gracias por asistir a todos los participantes de igual manera muchas gracias y no sé si quieran dar unas palabras para despedirnos no yo muchas gracias a todos Luciano no sé si se desconectó ¿no se oyes Luciano? estoy aquí estoy porque estaban preguntando por el nombre del boletín o donde lo encuentran para que le termine de hacer publicidad lo puse se llama observatorio laboral en tiempos del coronavirus y le mandé a Juan Felipe los cinco números ya están ya lo pueden encontrar en el chat para que vayan y los y los y los revisen gracias por el comercial muchas gracias a ustedes estamos estamos realmente muy bien de profesores de laboral protección social y derecho laboral colectivo en la universidad de los andes porque porque Luciano es también profesor de nuestra universidad como lo son Ana María y Nicolás por mí muchas gracias por haber aceptado esta invitación interesantísima discusión muchas gracias gracias a todos que estén muy bien Luciano Natalia Ana María Juan Felipe a todos muchas gracias que estén muy bien muchas gracias